Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru en Francia hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis me acerco a Dios. La comisión de la guerra dirigida por el señor Churchill mostró su posicionamiento estratégico totalitario buscando solo la conquista total a toda costa. Sigue siendo misterioso entender por qué la guerra de 1939 iba a ser más total que la guerra contra Napoleón, contra Luis XIV o contra Felipe II en España. Los habitantes de Gran Bretaña en la época de Hitler no tenían razón para pensar que su seguridad nacional era más valiosa que la de sus predecesores. Porque esta llamada guerra total debería considerarse esencial en el siglo XX cuando sus necesidades nunca aparecieron a los ojos de los británicos en los siglos XVIII, XVII, XVI. El propio Churchill no deja lugar a dudas sobre su rechazo absoluto de la actitud de sus predecesores ante el bombardeo de civiles. Entonces, por decir, dice que a lo largo de los años las ciudades alemanas, los puertos y los centros de producción serán sometidos a tal tortura que ningún país ha experimentado en continuidad, severidad. La guerra se había vuelto total. Sin embargo, el ataque aéreo concentrado y devastador que el señor Churchill dirigió contra las ciudades y pueblos alemanes no le trajo la victoria en la que había puesto su fe. La producción de guerra alemana creció en lugar de disminuir. Según los estudios de bombardeo estratégico de los Estados Unidos, había más aviones, tanques y otras formas de material de guerra alemán en 1943 que en 1942. Y para 1944 había aún más. Y este crecimiento continuó durante el año 1944, cuando Alemania finalmente cayó. Fue porque fue invadida por ejércitos hostiles. El uso de bombardeo estratégico para lograr la victoria es un fracaso notable. En dos sentidos. No solo no tuviera el efecto que el señor Churchill esperaba, sino que la muy alta prioridad otorgada a dicho equipo en el esquema de producción de guerra británico condujo inevitablemente a la escasez en la producción de otras armas y materiales de guerra que se hicieron cada vez más escasos a medida que se hizo un gran esfuerzo nacional para garantizar que la producción de miles y miles de bombardeos nunca se interrumpiera. El efecto se sintió particularmente en la producción de aviones utilizada para proteger nuestras costas. Muy importantes en la guerra, cuando los submarinos, así como en las lanchas del desembarco y equipos anfibios esencialmente para el despliegue de las fuerzas militares contra el enemigo. Dejando a un lado estos elementos y la mayoría de los otros componentes de un esfuerzo de guerra equilibrado en beneficio exclusivo de un solo arma, una sola arma, para atacar directamente a la población civil enemiga. Churchill cometió un error estratégico de suma importancia, incluyendo los buenos jueces que creen que prolongó la guerra hasta un año. Históricamente, el ataque directo de objetivos civiles sin la derrota previa de las fuerzas armadas enemigas siempre se ha practicado. Un ataque directo de este tipo es la forma más simple de guerra y podemos estar seguros sin correr grandes riesgos siendo la unionalidad lo que es y que sí este medio fuera el más efectivo. No sabríamos, no hay otro. Por lo tanto, es razonable suponer que la matanza de mujeres y de niños termina siendo mal entendida por las naciones occidentales porque se han reconocido a lo largo de los siglos que el derrocamiento de las fuerzas armadas organizadas del enemigo es más efectivo que la conducta de tales masacres. La guerra civilizada no solo fue más civilizada sino que dio mejor resultado. Vale la pena pensar por un momento si los defensores del uso de armas atómicas como un medio de matanza masiva deberían poder rechazar la posibilidad en el próximo evento. Eso hay que pensar. mientras estemos atención al tanto de todo.